Banco Sabadell gana 1.332 millones de euros en 2023. Es un 55% más que un año antes y cifra récord para el banco. Además, la entidad ha anunciado que la remuneración a la accionista se incrementará un 55% este año tras aprobar el Consejo de Administración un dividendo complementario de 3 céntimos por acción y un programa de recompra de acciones de 340 millones de euros. Para 2024, el Sabadell espera mantener la rentabilidad por encima del 11,5%. César González Bueno es el consejero delegado de la entidad. Este crecimiento del resultado se sustenta en una muy positiva evolución de nuestra actividad comercial y en unos mayores ingresos también por la subida de tipos de interés. Por ejemplo, la nueva producción de crédito a empresas sube un 7% en el año, los préstamos al consumo aumentan un 25% y la facturación en TPV asciende un 11%. Es verdad, por otro lado, que la inversión, que principalmente son las hipotecas en particulares y el crédito a medio y largo plazo en empresas, ha estado débil en el mercado español. Esperamos que mejore en el 24%. Resultados también de BNP Paribas, que reduce un 50% su beneficio interanual en el cuarto trimestre. Ganancias de 1.070 millones de euros, que se quedan por debajo de las previsiones de los analistas. También reduce su beneficio Deutsche Bank, que gana 1.260 millones en el último trimestre, un 30% menos. Su beneficio anual también cae, pero se queda por encima de lo que se esperaba. Por su parte, Roche reduce su beneficio operativo un 13% y Sanofi lo baja un 5%. En Estados Unidos, ojo, que hoy presentan resultados tres de las grandes tecnológicas, Amazon, Meta y Apple. Diego Puertas es analista de Serenity Markets. En Apple ese tema de los ingresos, en Amazon la parte del cloud, de AWS, y en Meta, pues vamos a ver esa parte de optimización, cómo lo ha ido cumpliendo, tema de creadores y demás, con la competición que tiene con TikTok. Yo creo que por ahí estará un poco la senda. Ayer rendía cuentas el Banco Santander, que subía en bolsa un 2% tras presentar un resultado récord de más de 11.000 millones de beneficios el año pasado, críticas de su presidenta Nabotín al impuesto a la banca del gobierno. Ningún país del mundo tiene previsto un impuesto sobre beneficios extraordinarios más allá del 24. Ningún país del mundo lo tiene y un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía. Y como ya he dicho, no entiendo que se penalice a un sector por encima de otros, sobre todo cuando ya pagamos el 53% de todo lo que ganamos en España. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Consejo Europeo, en el que hablarán, entre otras cuestiones, de la política agraria común y de la eliminación de la obligación de dejar un 4% de la tierra en barbecho, justo en el día en el que se abre el plazo para solicitar las ayudas de la PAC y en el que agricultores de varios países europeos, entre ellos España, van a protestar ante el Parlamento Europeo por la situación del campo. Mañana viernes el gobierno se va a reunir con el sector agrario español después de que Asaja, Coa, Jiupa hayan anunciado un calendario de manifestaciones. El Banco de Inglaterra anunciará este jueves su decisión sobre los tipos de interés en el Reino Unido. Que actualmente está en el 5,25% y se espera que los mantenga en ese nivel. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Alhaja Inversiones. Se espera una pausa, un mantenimiento de tipos de interés también en Banco de Inglaterra, aunque esa buena evolución de la inflación que venía creciendo en menor medida de mayo a noviembre fue interrumpida el mes pasado. No obstante, como está ahí en una línea muy fina en la recesión o no recesión, creemos que lo va a mantener, que va a mantener los tipos de interés y no se va a arriesgar a meter en esa recesión a Reino Unido. Tipos de interés que mantenía ayer la Reserva Federal de Estados Unidos. Su presidente Jerome Powell señala que no es apropiado empezar a bajar el precio del dinero hasta no estar seguros de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. Permítanme decir que tenemos confianza, pero estamos buscando una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hasta el 2%. Implícitamente tenemos confianza y ha ido aumentando, pero queremos tener mayor confianza. Eurostat publica esta mañana el dato preliminar de inflación de enero de la eurozona. Después de que el IPC cerrara 2023 con un crecimiento de los precios del 2,9%. Ayer conocíamos que la inflación se modera en Alemania en el primer mes del año hasta el 2,9%. En Francia los precios también se frenan hasta el 3,1%, la menor subida en dos años. Hoy también se publica la tasa de desempleo en Europa y los PMI manufactureros a ambos lados del Atlántico. Ferrovial celebra hoy en Nueva York su Capital Markets Day. Con la vista puesta en su próximo estreno en el Nasdaq, un objetivo que le llevó a trasladar su sede a los Países Bajos, se considera que es más sencillo dar el salto al mercado estadounidense. Ferrovial se va a reunir este jueves con los inversores para trasladarle los beneficios de su presencia en ese país y atraer nueva inversión para el desarrollo de proyectos sostenibles. En los mercados las bolsas cotizan en rojo a la espera de los resultados empresariales y tras la reunión de la FED. Y tras las caídas que registraba anoche Wall Street, donde el Nasdaq perdía más de un 2%, Borja de Castro es analista de Banco Vija. Es un movimiento, el que acostumbra a hacer los futuros que lo hemos visto, que primero dan la noticia, vemos una reacción al alza, que tampoco era muy comprensible con los mensajes que estábamos viendo, creo que más también explicación para cerrar esos cortos que veíamos a lo largo de la sesión y a partir de ahí una caída bastante fulminante. O sea, que creo que el mensaje más adoptado por el mercado ha sido un poquito más de tono hawkies que dobles. Esta mañana los futuros americanos se recuperan de esa caída de ayer, aunque suben apenas un 0,1%. Tenemos caídas de más de medio punto a esta hora de la mañana para los futuros en Europa y mayoría de caídas también en las bolsas asiáticas. El Ibrahansen de Hong Kong, que subió un 0,2%, recorte del 0,9% para el Nikkei de Tokio, caída de más de medio punto para la bolsa de Shanghái, a pesar de que, según el índice Kaixin, la actividad de la industria manufacturera china siguió creciendo en el mes de enero. El Tesoro celebra la primera subasta de deuda del mes de febrero. El organismo espera colocar hoy hasta 7.250 millones de euros en obligaciones a distintos plazos. Será la primera subasta que celebra el Tesoro, tras la última decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés en el 4,5% por tercera reunión consecutiva. El Banco de España confirmará este jueves una nueva caída del Euribor. El indicador cierra enero en el 3,61% y encadena tres meses a la baja. Pese a esta caída, el Euribor sigue por encima del nivel de enero de 2023, por lo que solo bajarán de momento las cuotas de las hipotecas que tengan revisión semestral. Laura Martínez es directora de comunicación de iahorro.com. No bajadas muy importantes, pero sí poco a poco, sobre todo hasta que el Banco Central Europeo no cambie de tendencia y empiece a bajar los tipos de interés. Lo lógico sería que de enero a junio aproximadamente, el Euribor esté entre ese 3,6% y 3,3-3,2%. En cuanto el BCE empiece a bajar los tipos de interés, posiblemente las bajadas serán más abultadas. Pero lo lógico sería que estuviéramos este año en torno al 3% y como mucho entre el 2,5% de cara a final de año, si se producen estas bajadas del Banco Central Europeo. Tres asuntos más. Cataluña decretará este jueves la emergencia por sequía en 200 municipios. Entre ellos Barcelona y Girona. Las medidas se concretarán hoy, pero lo que se sabe ya es que en esta fase de emergencia está prohibido el llenado total o parcial de todo tipo de piscinas, lo que incluye a las de hoteles y campings. Laura Vilagra, vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña. Tenemos los embalses a menos del 16%, la situación es muy crítica en Barcelona y la parte de Girona, no todo Cataluña. En este sentido, pues tenemos que tomar medidas ya más contundentes, la ciudadanía podrá llegar hasta 200 litros por persona y día, que de hecho en muchos municipios lo cumplen a rajatabla y en otros no, por diferentes motivos. Pero es verdad que todo el mundo se está implicando absolutamente, desde la ciudadanía, consumiendo menos, desde los ayuntamientos, tomando medidas. Gobierno y Partido Popular seguirán negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Volverán a reunirse el próximo 12 de febrero con la mediación del comisario europeo de justicia, Didier Reyners, con el que se sentaban ayer el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, Esteban González Pons, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que confirmaba este nuevo encuentro. Hemos quedado en celebrar una nueva reunión el lunes 12 de febrero, el comisario Reyners, el señor González Pons y yo mismo, y desde luego, pues que seguiremos trabajando en estos días para intentar avanzar en ese acuerdo que, insisto, tiene que ser definitivo porque la justicia no aguanta más bloqueo, no aguanta más tiempo de bloqueo. Tenemos que recuperar esa normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y también la normalidad en la prestación del servicio público de justicia, que es lo que necesitan todos los operadores jurídicos y nuestros ciudadanos, sobre todo. Y en Argentina, el Congreso seguirá debatiendo hoy sobre la ley ómnibus. El Gobierno de Milita tendrá, por tanto, más tiempo para buscar el apoyo de otros grupos políticos. El debate se retoma este jueves tras una noche de protestas en las calles y los alrededores del Congreso, que ha terminado con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.